Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de los 10 mejores juegos de PC que dejó esta década. Pero quiero hacer una aclaración antes que nada. Se trata de los 10 mejores juegos que yo jugué y que siento que para mí fueron los mejores juegos. No hice ningún tipo de encuesta. Este ranking y este juicio tienen que ver más con lo que yo jugué a lo largo de estos 10 años como experiencia de jugador. Qué es lo que me dejó y qué es lo que yo sentí que perduró en el tiempo. Sin embargo me gustaría saber su opinión y cuáles creen ustedes que son los 10 mejores juegos. Así que déjenme un comentario para ustedes cuáles fueron los 10 mejores juegos que jugaron durante esta década. Por si me olvido de alguno, tengan en cuenta que es una lista muy compleja. Estamos hablando de 10 años y por años salen más de 100 juegos. Ni hablar de que hay diferentes géneros y diferentes plataformas. Como sea, acá van mis 10 mejores juegos. Puesto número 10. Skyrim. Skyrim para mí merece un puesto en esta lista. Fue uno de los primeros éxitos que dejó esta década y todavía tiene ecos de su gran lanzamiento. Fue mi primer juego de la familia de los Ender Scrolls y no me decepcionó. Me metió en su mundo, me atrapó por horas y me hizo pasar buenos momentos. Inclusive después de un tiempo de su lanzamiento, la comunidad lo mantuvo vivo con miles de mods. Y memes. He said we are not so different, you and I. Then he said. I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee. Just as hell of my food gods and tell you that it's true. That I took an arrow in the knee. ¿Cómo olvidarse de arrow in the knee? Furrosda? O la escena del inicio. Y es justamente estas cosas las que hacen únicas a un juego. Estas cosas solo se logran cuando tus jugadores pasan horas y horas en tu juego. Charlando con tus NPCs hasta el hartazgo y finalmente descubriendo todos sus patrones de movimiento. Actitudes que toman y diálogos. Diálogos como este. Estás en pelotas. ¿Cómo? En pelotas. En pelotas. En pelotas. Podrán criticarle que no tuvo uno de los mejores finales del mundo. Eso es cierto. Pero aún así pudimos disfrutar de un gran viaje lleno de aventuras. Diferentes paisajes. Diferentes personajes. Diferentes tipos de armas. Ítems. Y muchísimas y muchísimas quests. En fin. Por esto y mucho más. Quería dejarle un puesto dentro de los 10 mejores juegos que jugué en esta década. Puesto número 9. Dota 2. ¿Qué no decir de este juego? Es uno de los juegos que me hizo pasar miles de sensaciones. A lo largo de estos 10 años. Y seguramente es el juego que más jugué de esta lista. Me hizo enojar. Me hizo reír. Me aburrió. Me divirtió. En fin. Miles de sensaciones que no me alcanzarían las palabras para describirlas. Pero, sin embargo, lo voy a intentar. Me hizo reír. Me hizo reír. ¿Cómo estás mentir? Se han convertido en 4 años muertos por IG. 5 años muertos, Chuan está tratando de sobrevivir. Chuan va a bajar. Puppy habló sobre el counter de Naga. Es la línea de la vida con su PKP. Se han convertido en el mundo. No sé ni cómo lo harán. Siendo una ovasión de la gente. Es uno de los juegos más lindos acerca de estrategias donde podés lograr cosas hermosas basadas en tu habilidad y conocimientos. Es un juego que castiga tu ignorancia y es un juego donde podés ver como un grupo de 5 personas comunicadas telepáticamente ejecutan perfectamente un combo de la manera más artística desintegrando por completo a otro grupo de 5 personas. Y después vos te lo guías y ves como tus 4 compañeros no paran de insultarte. Y enfrente tenés otros 5 jugadores que además de insultarse entre ellos te insultan también porque los matan. Quitando la toxicidad que genera tanto uno como otros no es muy buen juego. Que te alienta a mejorar y además si bien es más lento actualizando que su competidor y dos le dicen también es más difícil de masteriar. Aprender a jugar varios personajes te puede tomar meses. Y es un juego que cada vez que te logues no tenés ni idea de con qué te va a sorprender. Sea esto bueno o malo. En definitiva le dejo un puesto porque sería hipócrita si no lo hiciera. Che, 5.000 horas de mi vida jugando a esta mierda. Maldición, pude haber tenido una carrera. ¡Noooo! ¡Maldición! Puesto número 8 Civilization VI Civilization es un juego de estrategias el cual comencé a jugar hace poco. Jue un par de partidas en el Civilization V pero ese no podría estar en este ranking porque es de la década pasada. La verdad que este juego de antemano se presenta engorroso y tenés que leer miles de reglas pero cuando le prestás su debida atención resulta ser bastante interesante. Realmente lo vale. A medida que lo vas jugando te das cuenta del esfuerzo que pusieron en estas reglas y mecánicas de juego. La verdad siempre le escribí un poco a este tipo de juegos pero sí jugué algunos en el pasado. Por ejemplo, me acuerdo del Doom de Sega Genesis que habían tres facciones y debías conquistar un planeta. Pero este estilo de juegos eran eso armarte militarmente y conquistar otra civilización. Mientras que este juego tiene la novedad al menos para mí de que podés ganar una partida de diferentes maneras ya sea esparciendo tu religión progresando científicamente comparado a otras civilizaciones o inclusive militarmente. Esto abre un abanico de posibilidades en cuanto a estrategias y decisiones de juego fomentando la rejugabilidad. Es un juego que te va a dar horas y horas de entretenimiento y que todos deberían probar al menos una vez. Puesto número 7 Life is Strange Life is Strange es de la lista posiblemente el juego que menos gameplay tiene o al menos el que menos libertades te va a dar a la hora de jugarlo. Pero eso el juego lo sabe muy bien y sabiéndolo más hincapié hizo en la historia que te cuenta y en las decisiones o caminos que te deja tomar. En la profundidad de sus personajes y el impacto que genera cada capítulo en voz. Esta década experimentó mucho con los juegos del estilo Real Quick Time. Tiltale fue el estudio que más títulos de este estilo sacó. Fueron muy populares a principios y mediados de la década luego tuvieron una caída y con ellos la misma Tiltale cayó. Pero sin embargo para mí este título de Square Enix es el que yo siento que perfeccionó este género o al menos le dio un salto de calidad. Mejor dicho cerró este género con el broche de oro y lo hizo con todos los aspectos desde el diseño de personajes ambientes y desarrollos de estos personajes. Lo que solía sucederme en esta clase de juegos era que sentía que no importara lo que eligiera no afectaría nada porque los personajes eran vacíos y se formaban según lo que elegía. Acá es diferente cada personaje tiene una forma de ser muy distintiva y vos lo sabés así que las decisiones que tomes la van a cagar y lo sabés. Realmente sentís el impacto de tus decisiones y cómo los afecta. Además cuenta con un buen plot twist que no lo vi venir y me caí de culo cuando pasó. Tengo buenos recuerdos de este título así que le reservo un lugar. Puesto número 6 Mortal Kombat 10 Mortal Kombat es mi juego de la infancia. Recuerdo que pasaba horas jugando en Mortal Kombat 3 Ultimate en Sega Genesis. Para mí ese era el título definitivo en juegos de pelea. Realmente no necesitaba más nada. Era un juego con muchos personajes todos ellos bastante balanceados. Un juego rápido y bastante exacto a la hora de responder a tus indicaciones. Luego llegó ese salto al 3D o polígonos y lo cambió todo. Eran épocas de pruebas y la verdad nunca me gustó ese salto a la tridimensión. Eso también pasó con Sonic por ejemplo. Simplemente no entendía para qué quería jugar un juego más lento menos exacto y con menos personajes personajes sin carisma. A su vez otros juegos de pelea estaban teniendo mejores evoluciones como los Tenkaichi Gokai los Smash Brothers o inclusive los juegos de Naruto. Había muchas mejores ofertas en el mercado. Realmente Mortal Kombat dejó de ser el rey de los juegos de pelea y tuvo un proceso muy oscuro durante los principios de este milenio. Sin embargo todo eso iba a cambiar cuando jugué esta joya. Les voy a confesar lo jugué mucho tiempo después de su lanzamiento y lo compré con todos los DLC de una. Y justamente lo jugué mucho tiempo después por ese mal gusto que me habían dejado los previos. Pero para mi sorpresa me encontré un juego totalmente diferente que evocaba a esos grandes juegos de los 90. Realmente no lo podía creer. Un roster enorme cada uno de los personajes con varios tipos de outfits un gameplay balanceado un doblaje latino impecable con grandes actores mexicanos pese a que no soy un gran fan de los doblajes y prefiero cada obra en su idioma nativo acá me saco el sombrero. Este Mortal Kombat para mi es el mejor de los que salieron en esta década y lo va a seguir siendo. Me dio buenos momentos con amigos e inclusive jugándolo solo. Creo que este Mortal Kombat marcó el camino para los siguientes y espero que los siguientes Mortal Kombat además le puedan agregar algo más. Puesto número 5 Undertale Para muchos este puede ser su juego favorito su juego revelación pero para mi está en el puesto número 5 es un juego de RPG que logró atraparme por su peculiar manera de narrarme una historia y además tiene el bonus de que no soy un gran fan de los RPG jugué varios RPGs en mi vida pero no es mi género favorito no es un género que puedo sentarme a jugar todos los días es un estilo de juego que tengo que estar en sincronía mood o humor como ustedes quieran decirle por un determinado tiempo para jugarlo para mi es como cuando veo una serie toda de una pasada sé que por esas semanas o días desaparezco de la faz de la tierra bueno los RPGs tienen ese efecto en mi sin embargo Undertale me resultó diferente y para bien me gustó su historia me gustaron sus personajes me gustó su estilo dinámico de combate y sus posibilidades de resolver todo pacíficamente también adoré su música con temas que ya quedaron en nuestro inconsciente colectivo cosa que solo logran grandes obras maestras por lo general y además sus escenarios que sentís que no hay un solo desperdicio en ellos todo quiere generar algo en vos ya sea risas soledad alegría temor o simplemente nostalgia Undertale es un grito a la originalidad y por eso merece un puesto en este range puesto número 4 Hollow Knight juego perteneciente al subgénero metroidvania el cual es un subgénero de los videojuegos de acción aventura pero basado en un concepto de plataforma no lineal término fue acuñado por la mezcla de los nombres metroid y castelvania recursos de este subgénero estos tipos de juegos te permiten explorar partes del mapa a tu libre albedrío sin embargo no vas a poder avanzar sin ciertos ítems habilidades o derrotando algunos jefes esto es lo que Hollow Knight hace a la perfección la exploración tiene centenares de caminos y posibilidades y ninguno de ellos está descuidado el nivel de detalle de cada zona enemigo o jefe me dejó sin aliento cada zona si bien posee una personalidad propia no parece un agente externo a la zona anterior visitada más bien parece un matiz de degradés bien ejecutados y la música la música es un párrafo aparte en este juego la música marca la sensación o el ritmo de la trama que otros juegos se expresan muchas veces solo con cajas de texto Hollow Knight no te dice qué hacer ni qué camino tomar solo te explica las reglas del juego y ya va a estar en vos alimentar ese sentido de exploración y activar esa parte del cerebro que dice quizás detrás de esta pared haya un camino secreto en fin Hollow Knight es mi puesto número 4 puesto número 3 Celeste Celeste es otro indie en esta lista y al igual que los anteriores también es un juegazo te propone con su gameplay más diversión que muchos juegos triple A con un estilo de juego rápido dinámico y verborrágico te tiene atrapado todo el tiempo y después te pone pausas en los momentos justos contándote una historia bastante interesante o al menos original con personajes carismáticos el juego te compra y cuando te querés dar cuenta estás re enviciado con el juego eso sí te va a hacer putear más de una vez pero el nivel de satisfacción que sentís cuando completas un stage o un lugar donde te trabaste no se compara con nada para mí estaba mano a mano con Hollow Knight pero siento que los personajes de esta historia me llegaron más al igual que la historia en sí misma por eso le gana por muy poquito las mecánicas de este juego se viven renovando cada capítulo te trae una dificultad nueva y físicas que aprender esto mantiene fresco el juego hasta el final y artísticamente los diseños tanto del mapa como de los personajes son capaces de transmitir mucho pese a sus limitaciones es un juegazo y recontra recomendado la plataforma de Epic Store lo regaló reiteradas veces así que estén atentos a cuando esto vuelva a suceder realmente es un juego que hay que conseguir y jugarlo aunque sea un par de veces puesto número 2 Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain ah odiado por muchos y amado por otros pero esas opiniones divididas poco me importan a mí que me divertí horas jugando este juego es uno de los Metal Gear más difíciles y a la vez uno de los Metal Gear que más libertades te da libertades para hacer lo que a vos te dé la gana querés atacar una base militar de día o quizás prefieras esperar al atardecer eso está todo en vos ¿qué equipamiento querés usar? entrar a lo Rambo o a lo Ninja usar a Quagel como un aliado o al caballo bueno de entrada podés usar cualquiera de estas opciones y cuando te aburras o te canses de morir podés probar las otras no existe un camino correcto vos lo creás y ahí está la magia de este juego tiene todo lo de los Metal Gear anteriores bueno no todo pero sale del molde y nos proponía cosas nuevas si nos dejó la sensación de que fue medio terminado a las apuradas por ciertas relaciones tóxicas que no daban para más pero nadie va a poder negar que este Metal Gear es uno de los más divertidos en cuanto a gameplay algo tan base o core como quieran decirle en un juego y justamente esto se antepone a uno de los aspectos que más se le criticó a Kojima en su previo título que lo tiraban de una película hablo de Metal Gear Solid 4 para cerrar quisiera agregar que además de tener un gran gameplay es uno de los juegos que mejor aspecto tuvieron y a la vez un gran rendimiento cuando lo compré no tenía una gran computadora y sin embargo estaba súper optimizado esto no es un dato menor a la hora de jugarlo y tener tus primeras impresiones es un dato extra que para mí suma y bastante bueno amigos esta parte se llama Bonus Time y son juegos que no entraron al ranking simplemente porque no lo jugué o porque lo jugué y no me gustaron así que rápidamente vamos a pasar por estos tips The Witcher 3 simplemente no lo jugué sé que es un muy buen juego y sé que seguramente tendría que estar en esta lista pero como no lo jugué no lo puedo recomendar aunque sí todos sabemos que es muy bueno pero sería poco ético de mi parte poner un juego que ni siquiera jugué GTA V sí lo jugué y la verdad de todos los GTA que jugué en mi vida es el GTA que quizás menos me gusta no me llamó mucho la atención sí sé que es el juego más vendido creo de GTA pero aún así no me convenció del todo no es un juego que me movió la cabeza así a veces tengo estos gustos que van en contra del mundo pero bueno Nier Automata este juego no lo jugué y sí sé que es un muy buen juego y muchos lo consideran uno de los mejores juegos aunque sea para un top 10 nunca lo jugué algún día lo voy a jugar y le voy a dar su oportunidad de momento no lo puedo poner en el ranking porque simplemente no lo jugué Hunter Strike Global Offensive sí lo jugué un montón pero no lo considero como para que esté en mi top 10 a mí no me genera tanto como a otros jugadores es un muy buen juego pero no lo voy a poner en el ranking y por último Portal 2 un muy buen juego pero siento que no aporta tanto como el Portal 1 bueno esos son todos los juegos que quedaron afuera y que más o menos podían llegar a entrar sigamos con el ranking Sekiro Shadows Die Twice es mi juego favorito de From Software y a la vez el número 1 de este top me parece el trabajo más pulido y dinámico de Hidetaka Miyazaki una opinión polémica sin lugar a dudas pero que presta un interesante debate ya puedo escuchar el ¿cómo te atreves a menospreciar a Dark Souls? y no no estoy haciendo eso solo expreso mi opinión lo cual no es una verdad absoluta así que relájense de Sekiro Shadows Die Twice ya hablé bastante en este canal lo elegí como el mejor de este año e inclusive hice un top 7 de jefes más jodidos así que me resulta difícil agregar más elogios a este título pero para resumírselos lo elegí porque considero que este título aporta algo para la década y las generaciones que vienen y estoy hablando de su sistema de combate el cual puede ser complicado al principio pero una vez que le agarras la mano genera una gran satisfacción en vos como una recompensa a tu esfuerzo por querer aprender movimientos nuevos y no simplemente atacar a un bot sin parar desmayando tu control a su vez cada personaje que te enfrentes posee un patrón diferente de movimientos lo que va a triggeriar tu cerebro a la hora de atacarlos o defenderte de ellos porque quizás te acostumbraste mucho a otros patrones de movimiento en cuestión el juego te obliga a que te tomes con seriedad cada enemigo cada duelo y eso es lo que lo hace interesante realmente sentís que este duelo es algo personal entre un ninja y un samurái o lo que sea creo que el sistema de combate conecta muy bien con la filosofía y trama de la historia historia con varios finales diferentes algo que alienta a una rejugabilidad recuerdo que una de las críticas que le hicieron a Sekiro era que muchos ítems o ramas de habilidades no servían de mucho estaban ahí por ninguna razón bueno justamente rejugando el juego podés probar diferentes tipos de habilidades y diferentes ítems creo que esto alimenta un poco a no simplemente encerrarse en un estilo de juego y probar cosas nuevas el juego constantemente te alienta a ese tipo de cosas probar nuevos caminos probar nuevas habilidades nuevos ítems definitivamente Sekiro no es un juego de una sola pasada está ahí para volver a jugarlo y probar nuevas cosas por esta razón está en el puesto número uno de juegos favoritos que yo jugué en esta década y puedo recomendarles y bueno amigos ese fue todo el video si llegaron a verlo hasta acá gracias por su tiempo también me tomó mucho tiempo hacer este video así que agradezco realmente el tiempo que se tomaron para ver este video les agradecería si dejaron un like y un comentario en fin nos vemos en el próximo video y en el próximo año ojalá que tengan muy buenas fiestas nos estamos viendo chau